Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia, evolución y actualidad de los cambios de color en el cabello. Comencemos hablando de los antiguos egipcios, de los griegos y los romanos. En esta época tenemos que decir que ellos cambiaban el color de su cabello por razones religiosas. También hacían cambios de color por guerras o simplemente por estética. Y para hacer estos cambios de color en esta época usaban vegetales. Esto en lo que tiene que ver a las antiguas civilizaciones. Una característica importante de la Edad Media, por ejemplo, es que el color rojo era asociado con hechizos y brujería. Posteriormente, en el siglo XVI, esta idea fue cambiando e Isabel I de Inglaterra pone de moda el color rojo. En cuanto al renacimiento podemos decir que era normal que las mujeres usaran lejía de potasio o soda cáustica para aclarar el cabello. Es así que el cabello lo exponían al sol mediante sombreros con la parte superior abierta. Y es así que llegamos al siglo XIX con un gran descubrimiento. Y este fue la para fenilendiamina y la posibilidad de aclarar el cabello mediante el agua oxigenada. Con lo cual se sientan las bases de la coloración capilar como la conocemos en la actualidad. Como es sabido en la actualidad, el cambio de color es una práctica muy común, no solamente entre las mujeres, sino también entre los hombres con todo tipo de gama de colores. Y la tendencia en este momento se dirige particularmente a que los químicos con los que se hace el cambio del color del cabello estén orientados a cuidar el cabello y a que causen el menor daño posible en el proceso. Como último detalle interesante al respecto de los útiles en peluquería es sobre el peine. Hay un dicho muy popular que dice no sabe lo que vale un peine. Esto es porque en la antigüedad y edad media no todos podían permitirse el lujo de tener un peine. Por lo cual utilizaban esta frase de forma despectiva cuando podían darse el gusto de comprar un peine. Y hasta aquí el recorrido por los momentos más importantes de la historia que marcaron el cambio de coloración en peluquería. Recuerda seguir todos nuestros cursos virtuales. En la caja de descripción encontrarás el link a todos los cursos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.